¿Dónde está Cristian? Por favor. Ahora sí, será el momento de saber la decisión del jurado. Qué difícil, ¿ah? Si ganó la dupla de Lucas con Paloma o la dupla de Cristian con Brenda. Ahí viene rápidamente Cristian para escuchar el veredicto. Ojo que tienes que bailar nuevamente los dos, ¿ah? Tremendo. Muy bien, solo una de ustedes va a ganar el primer punto. Maricarmen, por favor, les pido que vayan anotando. Tú también, Belén, por favor. Vayan anotando. Brenda o Paloma. Paloma o Brenda en 48 horas nos han demostrado que sí se puede hacer posible. Tremendo baile. El primer punto entonces. La primera en llevarse el punto. ¿Quién será? Ya está, todos ya anotaron. Todos ya anotaron. Maricarmen, 3, 2, 1, voltea Maris, por favor. Se lo da a Paloma. Paloma, Fiusa. Muy bien. Belén, Belén mira con cara de, no sé, dudando. No sabe. ¿No has escrito todavía Belén? No ha escrito Belén. Le damos un par de segundos más Belén, pero está complicadísimo, Matías. Las dos lo han hecho espectacular. Alfredo, ¿tú ya votaste? Yo ya voté y que quede claro que las dos lo han hecho espectacular. Y he votado no porque lo ha hecho mejor, sino por quien se ha equivocado menos. Ah, ok. Bueno, él ha estado atento al error en todo caso. Entonces, vamos con Alfredo entonces, a mi cuenta. 3, 2, 1, volteamos, por favor. ¡Brenda! ¡Ay, no! Uno a uno. Y ahora Belén, la más estricta del jurado, tiene la decisión. De ella depende saber quién se llevará el punto del primer encuentro entre Belén y Paloma. Paloma o Brenda. ¡Tremendo! Ahí está Belén. Belén, tienes que poner un nombre. Sé que es difícil, pero hay que poner un nombre. ¡Brenda o Paloma! ¡Paloma o Brenda! ¿Quién se lleva el primer versus, el primer enfrentamiento? Ahí está escribiendo. Y entonces, ya lo escribió. Dejó el plumón a mi cuenta, Belén. ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Se adelantó Paloma Fiusa! ¡Paloma se lleva el primer enfrentamiento! ¡Paloma le da el primer punto! ¡Tula Rodríguez me mira como diciendo, se los dije! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Paloma, ya tienes el equipo de sonido! ¡Ya tienes el equipo de sonido, Paloma! ¡Por ti apostaron Karen Dejo, Angie y Tula!